Buenas tardes, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están, chicos? ¿Sí? La profesora Gloria en este momento está indispuesta, no ha podido venir, y yo soy el profesor de reemplazo. Tampoco, tampoco. Bueno, queridos alumnos, estoy muy contento porque hoy tenemos un invitado súper especial, ya que es alguien muy querido por todos, se van a sorprender. ¿Qué? No se imaginan quién ha venido. Hasta yo estoy emocionada. Ni yo lo puedo creer. Tampoco, tampoco. ¿Quién es? ¿Api? ¿Quién? Queridos alumnos, nos visita el día de hoy en carácter de exclusiva, nada más y nada menos que... Ay, no les digo más. Ay, que es una emoción muy grande. Si me desmayo me recogen, por favor. Suéltalo, suéltalo. Con ustedes. Ay, no sé. Increígalo, niño. Me hago chorro. ¿Qué pareces a Andrea, ya? Niños, prepárense, porque está con nosotros. Nada más y nada menos que... ¿Quién? ¡Henji Fujimori! ¡Oh, no, no! Que a todos recuerdan el ritmo del chino. No estoy en la costa, lo que es en la tierra, lo que es en la costa. El ritmo del chino vuelve para ti, vuelve para mí. El Fujimori está hoy que vuelve a unir. Vuelve para ti, vuelve para mí. El ritmo del chino hoy ha vuelto para ti. ¡Chino! 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 ¡Chino, chino, chino! ¡Bien! ¡Bravo, Kenji! ¡Bravo, Kenji! A mí también, porque... ¡Ay, qué alegría, oye! ¡Ay, qué buena es tu entrada, ¿no? ¡Ay, pero qué churro, qué es Kenji! ¡Chica, qué les parece Kenji! Ahora, una pregunta. Hemos visto que de frente has venido a sacar a Dayana. ¿Alguna preferencia? ¿La admiras mucho? ¿A qué se debe? Los admiro a todos ustedes por estar aquí presente con el profesor Ken Jung. ¡Tampoco, tampoco! Ya. ¿Qué tal, profes? ¡Iguau! ¿Bueno? ¡Su primer día de clase! ¿Ah, sí? Así es. O sea, ¿eres admirador del programa? Por supuesto. Tampoco, tampoco. ¡Ay, guadito, guadito! Bueno, los niños quieren hacerle algunas preguntitas. ¿Qué curso estás enseñando? Ahorita estamos, justo en política. ¿En política? Así es. Pero como son niños, preguntan cosas así de niños, ¿entiendes? Ya. Primera pregunta, por favor. ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué le preguntó? No, a él, a él. ¡No, no, a ti! Ya, a ver, ya, a ver. ¿En el cielo hubieron rayos, trenos, centellas y todo? Ya, hoy, ¿verdad que estabas durmiendo? ¿Dónde estabas tú cuando cayeron los rayos y los lámpagos? Pucha, me... ¿O no lo sentiste? No, me despertó, claro. Ya. Y... ¿Te despertó? Tú estabas en pijama. ¿En pijama o estabas pelancho? Como Dios me trajo al mundo. Ya. Claro, no se cae. Es normal. Es normal. Y, no, te asustas, pues, ¿no? Ya. Tremendo rayazo. Imagínate. Y pa, saltaste. ¿Tú me escuchaste? Por supuesto. ¿Y cómo reaccionaste? Uy, pues, salté también. Me asusté horrible. ¿Cómo saltaste? A ver. ¡Criamentos! Fue terrible. Oye, ¿tú crees que esos rayos y relámpagos... ¿A ti te asustó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué raro del rayo en mi caso? ¿Cómo saltaste? ¿Te quemó el pelo? Sí. ¿Qué raro del rayo? ¿Qué raro del rayo? ¿En mi caso sabe qué pasó? ¡Pum! ¿Ya? Un rayo. Y de pronto, grandazo aquí en el cielo. Y mi barrio nada más... ¡Pum! ¡Una K! ¡A la mierda! Ah, o sea, tu rayo se formó en una K. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero de repente es un mensaje, un presagio. Es un mensaje. Una advertencia. Una señal. Claro. ¿Ya? Y la señal... La señal... Está acá. ¿Y el bolo? En el bolo. No te preocupes. Chocaleta, no más. Chocaleta, no más. ¿Y ese todo ya? Bacán, dile a tus viejitos. Una pregunta. ¿Ha tomado algo? No, no tomas, ¿no? No tomas. Desde que... Desde que me dio COVID... ¡Ay, no! Cero chelitas. Cero chelitrillas. ¿Qué les parece si nos mandamos un bailecito para soltarnos un poco? Una bailadita. A ver. Ya. ¡Ay! ¡Otra video, amigo! Contrallate la cosa. Ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya. Está bien, está bien, está bien. ¡Qué terco, Kenny! ¡Qué terco es! ¡Ah, se estamos bailando! ¡Nos estamos disfrutando! Oye, esos ojos... ¿Ah? ¿Qué, le gustan sus ojitos? Sí. ¿De profesor? Oye, una pregunta. ¿Tú ves? Porque yo no veo nada. Oye, esto es oscuro. Pero... Yo no veo nada. Yo veo la puntada. Tú normal, normal, claro. Veo así lo mínimo, ¿no? Nada más. O sea, los tuyos están calibrados ya. Están calibrados. Están calibrados. Claro. Siguiente pregunta, por favor. ¿Sabes dónde estoy? Sí, claro. Acá. Ah, no, perdón. Ya. Siguiente pregunta. Aquí, aquí. Uy, la de forzada. Cuéntame. Mucho gusto conocerte. Sí. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso mío? ¡Mami! Kenjicito, quería saber cómo te sientes. Si te sientes a gusto o no con las imitaciones que te hacen en la televisión. ¿Estás de acuerdo o te incomoda un poquito? De verdad, nunca te he preguntado eso. Oye, de verdad, ¿no? Di la verdad. ¿Qué fue lo primero que te dije, Ken Jeong? Que eres fuera de serie. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me muero, me muero! ¡Esta, está, está! Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, gracias. ¡Sengi! Ya. Tú, este, recordamos mucho tu pelo puñete, ¿no? Ay, esa pregunta ya es viejo, pues, ya, no te pases. Quiero saber si actualmente tienes perrito mascota. Tengo un conejito. Y no saben cómo se llama mi conejito. ¿Cómo, cómo? Tampoco, tampoco. ¡No! ¡Y lindo! ¡Ay, no lo puse! Es el conejito más lindo que hay. Ya, y cuando lo llamas, tampoco, 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 tampoco. Ah, claro, hace su saltito. Ah, también. Sí, también. Ya. Es el conejito más bonito que hay, a pesar de que tiene una patita, eh, cojita. Pero es súper, súper malcriado. ¡Aaah! Es como Kenyon, malcriadísimo. Se porta mal. Está bien, está bien. Otra preguntita, por favor. Ay, ay, ay. Hola. Kenji. Ahí estás. Yo sí quiero que gane el otro señor. Ay, qué cócte, tú estás loco. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? No, este, a largo de rea, a largo de rea. Lo que pasa es que mi papá ha dicho que si ese señor gana, nos vamos a Miami para siempre. No, no, no se van, papito. Se fugan a Miami, qué diferente. Estamos asustados todos, Tony. No sabemos qué hacer, te lo juro. Todos estamos asustados. ¡Cobio! Da miedo. De lo contrario, vamos a tener que irnos a otro país. Ya. ¿Y qué haces con tus huevos? Pero, obviamente, ¿qué pasa? La venta, la venta. ¿Qué, qué, qué? Pero, por favor. ¿Qué hacemos con los huevos? Ahorita no hay algún problema. Pero, ¿cuál es la risa? Si los dos vendemos huevos. Sí, sí. Ahorita ven que están bien apretaditos. Obvio. Es por el miedo, es por el miedo. Claro. Es por el miedo que sentimos todo. Claro. Cuando hace calor bajan. Cuando hace frío, se chican por lo bobo. Se hace codorniz, claro. En el frío vendemos codorniz. ¿En causa? Una bailadita fue... ¡Epa! Ahí vamos a ver. ¡Ay, ahí otra vez! África no se enteran, besaban mi tierra. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Lico! Perdón, perdón. ¡Ay, el pastor mío! ¡Ay, por tantas! ¡Ay, qué divertido! ¡Pues a tampoco casi me sacas, a ver! ¡A ver! Otra pregunta, por favor. A ver, ¿nos sentamos? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Pregunta, por favor. Kenji, quería hacerte una pregunta. Yo vi un expo publicitario... Perdón, ¿a qué Kenji te está refiriendo? ¿A él o a Ken Jeong? A los dos, podría ser, porque ya me confundí. No sé cuál es quién. Ya. ¿Quién responde? ¡Qué verdad! Vamos a ver qué pregunta. Quería preguntarte, yo vi un expo publicitario que dijiste que si se acaban las importaciones, ya no va a haber chela, ¿verdad? No. Ya, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, quería preguntarte, si ya no hay chela, ¿qué le recomiendas a mi papá tomar? Porque él está preocupado por eso. Con el dolor de mi corazón. Ya. Si ya no hay importaciones, ya no hay chilindrinas. Ay, Dios mío, me muero. ¿Y qué vamos a hacer, Ken Jeong ahí? Fermentados. Obviamente, pero ¿qué? De arroz. Masato. ¿Pero qué hacemos? Te gusta la yuca, me imagino. Perdón. ¿Te gusta la yuca? Me encanta la yuca, obviamente. Sancorchadita con su salsita y su huancaina. Chócala, chócala. No, no, no. Así, así. Fabuloso. Así. Ya. Uy, con ese sale, ya. Es el sentido. Es el vieja, ya. Yo tengo una pregunta. A ver, no se toca, señorita, por favor. Para aprovechar la oportunidad, no se tiene así de cerca siempre, Ken Jeong. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Cada vez que prendo la televisión, he visto a su hermana decir, ¡No te corras, Pedro! ¡No te corras! ¿Verdad, oye? ¿Está jugando la chapada con él o qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el...? Hay que preguntarle a Pedro. Yo tengo una pregunta para Kenji. A ver. Kenji, cada vez que yo te veo en la televisión, siempre veo que hace la palabra tampoco, tampoco. Dime, ¿tú le pagas derecho, doctora JB, o te mandas a champán? No, señorita. ¡No, señorita! ¡No, ya! Sí, porque está escuchando hasta tu conejito, perrito, todo le pone... Ya está patentado, ya. Está patentado. ¿Por quién? ¿Quién lo ha patentado? Oye, ¿verdad? Pues no me hemos arreglado nada, ¿verdad? ¿Por qué? Recién he caído en cuenta. ¿O es tuya la frase? ¿Es tuya? ¿Ah? Es de los dos. ¿En qué momento hemos quedado eso? Yo no me acuerdo. Tú me dijiste. ¿Tú me dijiste? Ah, ya está patentado. Claro. Sí, ¿no? Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Ya. Hasta que mate de arriba. Una bailadita, por favor, va a soltarnos. ¿En serio? Ya. Ay, qué buena. No, no, no. No, no, no. Voy a mostrarle unas cartillas a los chicos, tú no las puedes ver, y ellos te van a ayudar. Ponte acá, no, acá adelantito. Ahí, ahí. Un poquito más adelante. Ay, perfecto. Yo les muestro y ellos te van a dar unas pistas y tú tienes que adivinar. Vamos con la primera. Mira. ¡Ya! ¡Jugarlo mucho! ¡Qué ganito! ¡La selección! ¡La selección! ¿Dónde estás, amor? ¿Qué viste? El final, el final. El final que falló en el Mundial. ¡Chem! ¡Muy bien! Vamos con la segunda. Tampoco, tampoco. ¡Uy! ¡La azurna! ¡La azurna de oro! ¡Seúl, Seúl! ¡La azurna de oro! ¡La azurna de oro! ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Mujer, mujer! ¡Recuerda, vamos! ¡Ha sido congresista! ¡Termicil está ahí! ¡A azurna de oro! ¡Sí! ¡Rapidito! ¡Ya! ¡Muchacha! 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 ¡Necesito un amor! ¡Que me compre un amor! ¡Necesito un amor! ¡Que me compre! ¡No! ¡No! ¡Eres, eres, hermano! ¡No! ¡Eres, hermano! ¡Eres, Wilmer! ¡Eres, Wilmer! Antonio Cartagena ¡Ay, excelente! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Maletera! ¡Totón, totón, totón! ¡Totón, totón, totón! ¡Ay, al tope! ¡Dios mío, Fátima! ¡Para otra que es la parihuana! ¿La parihuana? ¿Qué parihuana? ¿Qué parihuana? ¡Parihuana, parihuana! ¡El pariita, el pariita, el monita! ¡Se parió en el final con la parihuana! ¡Se parió en el final! ¿Toma tú? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Acá ha habido un clic, ha habido un clic, ¿verdad? ¿Otra pista? ¡Ay, Kenji! ¡Ah, es! ¡Ah, va, va, va! ¡Aca, va, va! ¡Aca, va, va! ¡Aca, va, va! ¡Aca, va, va, va! ¡Aca, va, va! ¡Aca, va, 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 va! ¡Aca, va, va! ¡Aca, va, 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 va! ¡Aca, va, va, va! Oye, Kenji, muchas gracias. Y ya para cerrar la pregunta de cajón. La pregunta de cajón. ¿Por qué tenemos que votar por Keiko? A ver, ayúdame. Para defender la libertad y la democracia, tenemos que apoyar a Keiko. Queremos defender nuestro amado Perú. Y lo vamos a defender con el corazón. Todos nosotros somos Keiko. Te lo dice de todo corazón. ¡Tampoco, tampoco! ¡Ciabado! ¡Ay, perdón, 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 un ratito, un ratito de la música, perdón. Un obsequio para ti, Kenji, hemos preguntado, ¿qué te gusta? ¡Sí! Por favor, tú ponte acá. ¡Siempre la sorpresa! ¡Ya! Es una sorpresa de Dayana. Espero que te guste. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, a ver. Ya. Te gusta, creo, este personaje, ¿no? ¡Boku, claro! Ya. El día 6 de junio, vamos a meter un super Kamehameha. ¡A eso! ¡A eso, diablo! ¡Kamehameha! ¿Ya? ¡Tiene miedo, tiene miedo! ¿Usted cree que va a saltar una serpiente o algo así? ¡Ya! ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! ¡Un trinito! ¡Bravo! 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 Ese es el ritmo que todos recuerdan El ritmo del chino No es tener en la costa Lo quiere la tierra Lo tiene en la selva El ritmo del chino Vuelve para ti Vuelve para mí El bujimo disco Hoy se vuelve a unir Vuelve para ti Vuelve para mí ¡Gracias por ver el video!